Oscar Junior Benítez, la posibilidad de debutar como titular, ¿no? Sí, sí, se me gana la posibilidad por suerte y muy contento. Y qué partido, el partido que espera todo el mundo, ¿eh? Sí, el partido, un día clave, muy lindo para jugarlo. Así que, no, con ganas, con ganas metido en el partido y vamos a ver mañana. Bueno, ¿por dónde te vas a meter? Vamos a ver. Por derecha, bien abierto. Junior, ¿qué rival le esperan de Racing? ¿Pudieron ver algunos videos y seguramente van a tener algunos bajos ya, quizás Anka, Moranesi? Sí, sí, no, video no podemos ver, pero empezamos a jugar bien. Después sabemos que jugándole la pelota para abajo, vamos a entrar, vamos a llegar bien. Y, nada, vamos a aprovechar las pelotas paradas también de nosotros, tenemos pente alta. Y, nada, después jugar y estar calmados a la hora de jugar.